En Jalisco, la transición democrática llegó en 1994 con el arribo del panista Alberto Cárdenas Jiménez a la gobernatura. Fue precisamente esta gobernatura la que ocasionó un cambio en el paradigma político del Estado. Los gobernadores, de ser personas connotadas y con experiencia en cargos, pasaron a ser jóvenes con aspiraciones de crecer lo más rápido posible. Entonces, la popularidad se antepuso a la importancia de entregar resultados en el poder. Con estas conclusiones, el presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado González, presentó dos de sus obras que articulan más de 30 años sobre la política en el Estado. Estos títulos son Los gobernadores y las élites políticas en Jalisco, de 1911 al 2015. También se presentó el libro El sistema político de Jalisco. El académico presentó ambos documentos en el auditorio del Colegio de Jalisco, obra que reseña el cambio generacional y paradigmático en la manera en que ejercieron el poder los últimos 40 gobernadores en el Estado. Se llegaba un poco más, con mayor edad, al cargo. Esta información viene aquí también. Y algunos, aunque no existían, digamos, lo que vienen siendo hoy los grados de maestría o de doctorado, pero eran personajes muy formados, tanto intelectual como académicamente, y sobre todo políticamente, con una larga trayectoria política. La llegada a la gubernatura era la culminación de una carrera política. Antes habían sido senadores, diputados federales, presidentes municipales, habían recorrido prácticamente todos los cargos políticos del Estado. Con la presencia de los exgobernadores Guillermo Cosío Vidaurri, Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Gerardo Octavio Solís, el funcionario dijo que su obra va dirigida precisamente a los círculos académicos, pero también a los círculos políticos. Anteriormente contaba mucho la trayectoria. Hoy lo que cuenta es la popularidad. Claro, eran contextos diferentes. Hoy las elecciones se ganan en las urnas y con encuestas. Anteriormente se ganaban logrando la decisión favorable del gran elector, que era el presidente de la República. Entonces esa se lograba sobre la base de trayectoria, de acciones, de decisiones. La presentación del libro corrió a cargo del historiador José María Muriá y del director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, Gabriel Torres Espinosa. Ambos personajes reconocieron el aporte y la importancia que tienen estos libros para difundir el conocimiento sobre el pasado de nuestra entidad. Ambos coincidieron que son lectura obligada para todos los interesados en las ciencias sociales. Estos libros se encuentran en la librería del Colegio de Jalisco, ubicada en el Centro Histórico del municipio de Zapopan. Para Señal Informativa, Omar García.